El presidente François Hollande se reunió con las fuerzas de seguridad para su discurso anual en las instalaciones de la Prefectura de la Policía de París. Durante la locución, Hollande remarcó el trabajo de las autoridades durante los ataques. Ustedes protegen a los franceses y su libertad. Los terroristas quisieron atacar el modo de vida de nuestra gente porque no aceptan que seamos un pueblo alegre, que nos gusta compartir. El trabajo de las autoridades fue igualmente esencial y necesario. Vuestra misión ha sido más necesaria.